¡Suscríbete! Por eso le he dicho que en persona sí Déjame hablar, Mari, un momento Vale, habla Oye, no le gustan ni tu cabeza ni tus pies De gracia No le gustan mis pies Yo qué sé, te veo así de espalda con esos pelos Luego te voy a dar una colleja Pero escúchame una cosa, José, porque esto va en serio No estás aquí por casualidad, ni para verle los pies a Fran Estás aquí porque él quiere hablar contigo Pues mira, nada, yo vengo aquí a decir delante de toda España Que estoy locamente enamorado de ti Que te quiero con toda mi alma Y que si quieres de mi pareja Pues por supuesto ¿Tienes novio? Más o menos ¿Y eso qué es? ¿Más o menos qué es? Nos conocimos por internet ¿Usted es enamorada? Sí ¿Sí? Sí ¿Se lo has dicho? No No se lo has dicho ¿Por qué no? Ay, porque me da cosa Yo qué sé Cristina ¿Qué? Tengo que decirte una cosa No me han hecho que presentarte A Toni, lo tienes ahí sentado ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué menudo cortejo! Claro, si ya lo veía yo venir Cristina Cristina ¿Qué? ¿Tú cuando has entrado y has visto el de las barbas? ¿Qué has pensado? Pues yo qué sé ¿Has dicho? ¿Qué tío más guapo? Me ha tocado sentarme al lado del guapo ¿O qué has dicho? ¿Tú hoy querías decirle algo a Cristina? Bueno, pues díselo Entonces lo que quiero Y espero que tú también lo quieras Es ser tu novio O si lo quieres formar una pareja Pero estable Cristina quiere que sea su novia Ya ¿Y tú? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres o no? No ¿No quieres? No ¿Por qué no quieres? Jolín, yo qué sé Me esperaba otra cosa de él Yo qué sé A ver, espera un poco A ver, yo qué sé ¿Te esperabas otra cosa de él? ¿A qué te refieres? Yo qué sé ¿De cómo eres? Sí ¿Sí? Sí ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo Pero tú sabes que fumar es malísimo ¿Eh? Si fumar es malísimo Da igual ¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco? No, pero lo hago para ligar ¿Y ligas? Sí ¿Se liga fumando? Yo lo intentaba y me ha salido ¿Cuántos fumas? Un paquete Pero no te pases, Víctor ¿Qué dices? Pero Mercedes ya oye Tienes que prometerme que vas a cambiar Vale, cambio No, vale, cambio no Mamá, te prometo cambiar Víctor Va interno Va en serio, ¿eh? Sí Va en serio Sí Yo creo que merece la pena cambiar, ¿eh? Mamá, voy a cambiar Suertita, a ver Lo duro Yo haré por ti, Patricia Hazlo por tu madre Y porque te quiero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Josué no está dispuesto a dejar a su otra pareja Ni a mí tampoco No puede vivir sin uno de los dos ¿Os quiere a los dos? A los dos Oye, Juan Antonio ¿Tu familia sabe todo esto? ¿Qué sabe lo de Josué? Más o menos Un poquito, pero solo Mi madre no ¿Tu madre no lo sabe? No sabe nada ¿Qué vas a hacer cuando le veas? Abrazarle, besarle ¿Sí? Sí Bueno, pues que no se hable más Vamos a recibir con un aplauso a Josué ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ya! ¡Que os vais a ahogar! Bueno, bueno. Mi doble vida, porque soy dos en una. Soy terráquea y soy extraterrestre. Como tú hay otros extraterrestres en la Tierra. ¡Uy! Hay un montón. ¿Cuántos? En España solo 10 millones. ¿De extraterrestres? Sí. ¿De tu planeta? De mi planeta. Es que hay de otros. ¿Hay de otros? Hombre, ya ves, hay un montón. Oye, vamos a ver. ¿Tú sabes captarlos? Isabel Gemio. Sí. ¿Es extraterrestre? Sí. ¿De tu planeta? Del mío. ¿Y en qué lo notas? Uf, en todo. Además, es una mujer que, como todos sabéis, está haciendo siempre el bien, intenta incentivar el amor. Mira, Carlos Baute. Sí, también. ¿También? ¿Y también de tu planeta? También. ¡Uy! A ese como le pillé. ¿Y él lo sabe? ¿Eh? ¿Él lo sabe? No, no, no. Todavía no. No es el tiempo. No es el momento. Pues, a ver, vamos a ver más fotos de otros personajes famosos. Mira, Sara Montiel. No, no, esa. Sara no. No. Es muy terráquea. Ella es muy terráquea. Es puro amor, pero terráquea. ¿Julio Iglesias? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿De la Tierra? No. Bueno. A él le gustaría. Mira, Isabel Pantoja. No, tampoco. Tampoco, también es de la Tierra. Ah, ¿Julio Iglesias le gustaría ser de...? Sí, sí, sí. ¿Y Juan y medio? Sí, sí. Uy, y este es de los mejores. ¿Sí? Sí, porque lo atrae a la gente. O sea, él lleva una información y tiene poder de captación. Y eso para un extraterrestre es la pera. Yo he dicho cuando te presentaba que tú cazas a los hombres a veces de siete en siete. Y no lo he dicho por decir, ¿no? No, no. ¿Tú has llegado a estar con siete chicos una misma noche? Sí. Chica, yo te propongo que trates de seducir a alguno de los chicos del público. ¿Vale, chicos? ¿Estáis dispuestos? Sí. ¿Sí? ¿Tú te atreves? Sí, claro. Bueno, pues no sé cómo lo haces. Venga, cuando tú quieras, Grace. Necesitas música. Me toco música. Me toco música. Sois vecinas. ¿Lleváis 40 años de vecinas? Sí. ¿Pero por qué os lleváis mal? Por una tontería. Sí, no, es que no llamo mal. Por un pollo pelado. Sí, me disgusté un poco. Pero hay que ver Carmen que le hace un caldo a la Pepa con este pollo malo. Claro, yo digo, con ese pollo, digo, ese pollo está para tirarlo, no está para echarle el cosito ni nada. Pero Ángeles, tú en vez de... Y yo está contenta contigo. No, se has metido un poco caña en medio de las dos, ¿no? Sí, se metió caña, sí. Y otra vez ya sé lo que tengo que hacer, es callarme y cerrarme la boca con una cremallera. Pero eso que tú la has visto tú, el pollo pelado, pero eres de la cabeza arriba porque la pillá el gallo. Pero yo de ese caldo he comido y mira qué hermosa y qué sana que estoy. Y mira la que le he dado, a ver si no está también bien buena. ¿Tú por qué me dejaste a mí de hablar que te preguntaba, Pepa, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Eso no son malos. ¿Por qué eras violento de que tú me saquearas con un pollo pelado? Pero si el pollo estaba pelado porque le pilló el gallo. Ya está. Pues cómetelo tú. Pero yo me lo comí, mira lo que hermosa que estoy. Pero tú mírame de pollo pelado que yo. No viste lo que hermosa que estoy, que sana que estoy. Yo creo que no tenía ganas de comer ni nada. A ver, además, el pollo que te... Paz, paz. ¿Cómo habrías reaccionado tú si, si, bueno, pues hubiéramos conseguido que Máximo hubiese venido? No sé si me habría jartado llorar. Abrazarlo, besarlo. Bueno, pues no hace falta que lo pienses porque él también está aquí. ¡Un aplauso para Máximo! ¡Un aplauso para Máximo! Bueno, Carmen y Máximo, perdón, pero... A ver si consigo que me oigan, a ver si consigo que me oigan, ¿vale? Carmen, por favor. Carmen, Máximo, perdón, por favor. Yo creo que me voy a acercar porque es que si no... Oye, pero... No sé cómo será esto, ¿eh? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Él te ha dicho que se arrepiente de todo el daño que te haya podido causar. ¿Vale? Que esas infidelidades que no fueron a la cama, según él... Yo ya tengo el divorcio. Y que quiere casarse contigo. Sienta ahí, toque a ti tomar una... ¿Te quieres casar cuando tú tengas el divorcio? Yo te lo pago. ¿Y te quieres casar conmigo? Mira, ya, eso de casar, esto me es muy antiguo. ¿Le vas a dar la oportunidad? Sí, pero con una condición. El móvil, el móvil, los estrellos. Pedro, si hay que cambiar de móvil, se cambia de móvil, hombre. Digo yo, no. De móvil y de mujeres. De móvil y de mujeres. ¡No, no, no! Ay, José, tú me lo has dicho cuando he hablado contigo. No, no soy un buen padre. Ay, no. Porque me dicen que sí. Me sigo un gorfo. La vida es así. Ya, pero esta vida tuya hace daño a tus hijos. Bueno, pero yo qué puedo hacer. Si es mi destino, ¿sé un gorfo? Pues, en principio, escuchar. ¿Qué es lo que quiere que hagas tu hija Eva? Yo lo único que quiero es que te pongas bien, que sientas la cabeza, que lo hagas por nosotros y por tus nietos. No te pido otra cosa, no te pido que trabajes, no te pido nada. Me comprometo, voy a lo voy a dejar todo y voy a ser un padre y un abuelo. Yo creo, es que una semana es mucho tiempo para estar lejos de ti. Entonces, las veces, o sea, yo que sé que te quiero mucho y que me gustaría estar otra vez contigo. Entonces te pregunto, ¿tú quieres volver conmigo? Y si te vas a venir a vivir conmigo, también quiero que te cases conmigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? Guapa, estás muy bien Un poco joven, ¿no? Eso es lo que iba a decir, un poco joven para mí Estefanía, aclararé las cosas un poquito a José Pues que yo te vi la semana pasada y me gustaste más de mi abuela Te vi una persona muy... Ah, ¿es para tu abuela? Sí Buenas tardes Buenas tardes Oye, ¿a ti te gustaría volver a enamorarte? Ay, yo... ya ¿Este hombre podría enamorarte? Sí, sí ¿Sí podría? Sí, yo creo que sí, Patricia Hay que conocerlo, hay que conocerlo, hablar Hay que conocerlo, hay que hablar, efectivamente ¡Un aplauso para José! ¿Qué? ¿Eso no se hace, Patricia? Sí, mujer ¿Qué te parece? Muy bien No sé lo que yo le parezco a él ¿Eso digo yo? ¡Pues entonces ya está! Pues ya está Hay que hablar Ya está, ya está todo loado Ya está todo loado Encarnación, ¿hace cuánto que no besas a un hombre? Ay... Mucho tiempo ¿Cuánto? Mucho tiempo Y tú, José, ¿hace cuánto que no besas a una mujer? ¡Hala, los dos para allí! Y luego hablamos otra vez ¡Venga! Se está animando Está cada vez más cerca Cada vez el sofá aparece ¡Uy! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, otra vez! ¡Va, va, otra vez! Bueno, ahora queremos verlo en directo El beso, digo ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Venga! Mamá, recuerdo cuando me vacunabas Y no me dejabas llorar Cuando me hacías caricias Y podías sentir tu paz Ahora estoy arrepentida Por haber sido incapaz De darme cuenta Que siempre a mi lado vas a estar Intenté escapar de todo No sabía dónde ir Pero ahora he entendido Todo lo que te hice sufrir Hoy quiero decirte, mamá Que ayer soñé con tus besos Y supe que nunca Nada me haría Más feliz que eso Mamá, perdóname Tengo que decirte una cosa En realidad tú no has venido A hablar de esto al programa No te asustes, mujer Sí, esto lo sabía yo, Patricia ¿Qué me dices? ¿Sabes lo que te digo, Macarena? ¡Que aquí tienes a Camela! ¡No! 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 Es mi vida y yo la quiero Para ti Cuéntate desde el curado De si ¡Guapa! ¡No me ha cargado! Según los estudios genéticos Realizados por ADF Tecnogen Se puede concluir Que en un 99,95% Valentín y Marina ¡Sí son hermanos! ¡Viva Vicente! 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 Y al pueblo de Gea de los Caballeros. Ella, con dos años, fue separada de su familia y desde los cinco no ha vuelto a verlos. Eso sí, desde entonces no ha hecho otra cosa más que buscarlos. Un aplauso para ella, para Isabel. ¡Gracias! Es que encima tus tatuajes no son cualquier cosa. No. Enséñanos el pecho, porque te veo ahí dos retratos. Ponte de pie. ¿A quién tienes ahí? Bueno, cuatro. Aquí tengo como una especie de diosa. Sí. Aquí tengo a mi hija. Sí. Mi mujer. Sí. Y mi suegra. ¡Hala! ¿Llevas alguno más de seres queridos? Sí. ¡Ay, el resto de la familia! ¡Preséntanos! La primera es mi madre. Sí. Segundo, mi padre. Mi hijo. Sí. Y el Cristo. ¡Ay, es nada! Todos nos hemos sentido niños alguna vez. Porque ya saben que en el diario los niños también tienen mucho que decir. Con ellos nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos reído. Porque el diario de Patricia también es cosa de niños. ¡Ay, qué mona que es! Y de golpe y soportón, pues me encuentro yo que estoy en una nave, estoy en una nave y había también unos seres con batas blancas que decían que necesitaban algo importante de mí, ¿no? Estos mismos que en ese primer encuentro cuando tú tenías nueve años. No, estos eran otros. ¿Pero eran del mismo planeta? Es del mismo, del mismo, más o menos, más o menos. Esos lunares que tú tienes ahí, ¿qué son? Esto, pues son dos puntos de estos negros que lo he mirado a lustraluz y tiene como si fueran cablecillos o cosas que van enganchadas en el hueso.